Bueno, pero Vene es una figura de primer orden en la política venezolana por lo menos desde 1903, ¿verdad? No, 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 no. Desde la determinada libertadora, evidentemente la segunda figura política y militar del país, ¿verdad? Después de Castro. ¿Cómo llega el final de prácticamente 100 años de guerra civil endémica y continuo? En que Venezuela es un país que prácticamente se desangró y se desintegró y casi desapareció. Poco después de la guerra federal es un proyecto serio de partir a Venezuela en tres pedazos para que se distribuyeran tres caudillos y se quedan tres países a ver si así podían vivir con más paz. ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, ese fue uno de los proyectos que vino cuando ya iba a caer el tiempo de los asiles, iba a caer el gobierno de la Federación, que no pudo sostenerse nunca, el gobierno de la Federación no se sostuvo nunca, entonces allí aparecieron todos los proyectos. Apareció un proyecto de darle a los orientales, a los caudillos orientales del oriente, darle a los caudillos occidentales en su día, ir gozando y crear un feudo central con otros caudillos y que fueran tres países, ¿verdad? Un poco lo que hizo dentro de la Gran Colombia. Venezuela dentro de la Gran Colombia no constituía una unidad. Estaba dividida en tres departamentos autónomos de cada uno que dependía del distante de Bogotá, el de Venezuela, que llamaban que era el centro del país, y el de Lorinoco, que era la parte ambiental del país. No me pudo quedar un poco de ver a eso. No sé, se ve la fragmentación. Yo fragmenté el país para ver si se pacificaba. Entonces, la verdadera es que el hombre que le pone fin a ese proceso, que termina ese proceso, que extingue la guerra civil en Venezuela, es la Juana Vicente Gómez. Eso es un aspecto importante. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo por medios mágicos? No, lo hizo por astucia, por dureza, con una mano de hierro, porque había que templar una mano de hierro, no sé, de otro hombre, no hubiera podido hacer. Entonces, hay que ver las cosas en su cuadro, en su momento, en su situación. ¿Qué hizo él? ¿Qué encontró y qué dejó? ¿Verdad? Eso es lo que habría que ver. Venezuela en el siglo XIX era un país lleno de guerra civil, en que no había paz y tranquilidad de ninguna especie, en que el más remoto pueblo de Venezuela tenía un recito que se alzaba, ¿verdad? Era un país económicamente en la quiebra. La única época en que tuvo un poco de orden económico fue bajo Guzmán, y después de Guzmán volvió a entrar en un desorden gigantesco. La deuda pública no pudo reducirse nunca, era muy grande para aquel pequeño país. Bueno, Gómez le pone orden a la Hacienda Pública, establece una administración, paga la deuda internacional y pacifica al país. Bueno, eso es importante. Y así una cosa que es muy importante, que es el Ejército Nacional, que es un cambio muy importante en la historia de Venezuela. Hasta ahí llegan las fuerzas de montonera de los cabullos. A partir de ahora, adelante hay un Ejército Nacional. Todo eso tiene, pues, una importancia y hay que haberlo y analizarlo. Ahora, perdón, Sofía, lo que tú nos estás diciendo pertenece a lo que se debe estimar en el contexto de la circunstancia histórica. Ahora, Venezuela no ha cambiado tanto. ¿Alguna elección también tiene que haber en el hombre que supo gobernar 27 años, por ejemplo, para los gobernantes de hoy? Bueno, yo creo que se ha cambiado mucho. Yo creo que ha vivido un poco más que ustedes, bastante mal, que conocí esa Venezuela. Y sin duda alguna. Sí, pero el arte de gobernar a las sociedades, inclusive, digamos en abstracto, tiene ciertas constantes en el mundo entero. Y alguien que gobernó Venezuela con tanto éxito, al punto que movió en su lecho, y que le hicieron un gran rafunio, es decir, que solo a los cinco días, a los cuatro días, fue que la gente se atrevió a manifestar alguna desaprobación por 27 años de hoy, digamos, tenía que tener alguna sabiduría. Él tenía un gran instinto político, ese sin duda. Él tenía un don muy importante que era de conocer a los hombres, los hombres conocían muy bien a los hombres, cómo manejarlos, cómo situarlos, cómo utilizarlos, cómo aprovecharlos, eso era su don esencial, ¿no? De modo que sin duda alguna eso lo olvidó, pero realmente conocía muy bien al país, conocía muy bien a los hombres, y sabía manejarlos perfectamente. ¡Gracias!